¿Dónde te habías metido? Enfrente. ¿En lo de los alemanes? No, estuve con Friedrich. ¿Qué es esto? Esa gente son alemanes solamente. ¿Qué hace acá? Friedrich es argentino. Tengo que contarte lo que pasó. Friedrich. No puedo hablar ahora. Me quiero ir. A Alemania. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? No es el momento adecuado para problemas personales. No me puedo quedar acá. Acá no puedo lograr nada. Yo voy a luchar en Argentina. Y voy a viajar. Aunque no te guste. Esperá. Esperá. ¡Estále el tejido de mierda! Aunque no te guste. ¡No te guste! ¡No te guste! Creemos que a Friedrich se lo secuestraron, mamá. Te lo voy a buscar. Pero está vivo, su amor. Toma este. ¿Ven a visitar a alguien a la prisión? Sí, ¿cómo sabe? ¿Qué otra cosa vendría a ser una joven mujer como usted en este pueblo del fin del mundo? Es otoño en Patagonia. Los árboles empiezan a cambiar su color. Te extraño. Quería que estuviésemos juntos de vuelta. ¿Cuándo vas a venir por fin? Proyecto Rescue en la prisión. Gracias por ver el video.